Hey, hola a todos, mi nombre es Mateo Moreno y soy piloto profesional de motociclismo. Quiero que nos acompañen hoy a este fascinante mundo de la movilidad eléctrica, la cual nos trae Auteco. Bienvenidos entonces. Esta es la Avanti 2.0, tiene la potencia suficiente y el espacio suficiente para llevar dos personas. Además cuenta con buen espacio aquí y mucho más espacio aquí. Esta es una moto que cuenta con un motor de 2.000 vatios, que para el mercado de las motos eléctricas y las scooters eléctricas es bastante bueno y ya ha sido probado en la topografía colombiana. El sistema de carga es muy fácil, te permite hacer cargas parciales. Esta Avanti 2.0 tiene un indicador de niveles de potencia aquí en el tablero. Yo los puedo modificar aquí con el movimiento de un dedo a mayor número, mayor entrega de potencia o mayor o menor duración de la batería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!